Regresa el microfútbol nocturno a los barrios de la capital con un torneo impulsado por el distrito. La intención es recuperar las canchas de los barrios para las actividades recreativas. Más de 6 mil deportistas estarán en competencia. Como iniciativa del IDRD y la Secretaría de Gobierno, llegan los torneos nocturnos de microfútbol, una práctica deportiva tradicional en la ciudad. Estarán jugando y compitiendo durante cinco meses. Competiremos de lunes a jueves en las noches en Bogotá. Nos vamos a tomar los parques, vamos a mejorar la seguridad de los barrios. Con el deporte, con mejoramiento, con música, con mejorar los barrios, mejorar la iluminación. El Deporte Insignia de Bogotá será la herramienta para que los parques se conviertan en espacios seguros. Lo que queremos es que la gente vuelva y retome los parques como un espacio de diversión, de esparcimiento, un espacio para estar en familia y que pueda estar con los amigos en una actividad deportiva y recreativa para toda la ciudad. Se espera contar con la participación de 6.360 micreros, 636 equipos de las 20 localidades de Bogotá. Jugadores desde los 16 años de las categorías masculina y femenina podrán competir en el torneo. La verdad, sinceramente es algo muy bueno. Por lo mismo, digamos, hay muchas jugadoras que quizás de pronto en este momento se encuentran trabajando y todo. El horario, el escenario y todo está perfecto. Serán 1.200 partidos y tres fases local, zonal y una final distrital. Las inscripciones ya están habilitadas y se podrán hacer en la página de internet www.idrd.gov.co de manera gratuita. El torneo de fútbol nocturno iniciará la última semana de junio y en noviembre serán las finales.